En Mastic, mejor país, tendremos un especial dedicado a las mujeres. La vida es mejor con internet. Andrea Ortiz es una científica de datos que nos demuestra la importancia de las mujeres en la cuarta revolución industrial. Hablamos de las proyecciones de Portic Mujer para seguir fortaleciendo la equidad en nuestro país. Beneficiaremos a más de 5 mil mujeres. Visitamos a Hany y Emilia en su empresa Amano Laboratorio Creativo, quienes utilizaron las TIC para potenciar su negocio. Nuestros corresponsales TIC se reportan desde Guainía y Caquetá. Sin duda, las nuevas tecnologías TIC. Y les mostraremos qué hacer frente al ciberacoso en las 5 cosas que no sabías hace un minuto. Esto es Mastic, mejor país. Hola. Hola, bienvenidos a Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy estamos en Bogotá, pero muy pronto iremos a su región para que nos encontremos, dialoguemos y le mostremos a todos los colombianos lo que está pasando en materia TIC en Colombia. Estamos en Innovalab, un espacio de emprendimiento e innovación que implementa las nuevas tecnologías para impulsar el crecimiento económico de pequeñas y grandes empresas. Nuestro primer programa quisimos dedicarlo a las mujeres, a esas mujeres emprendedoras, científicas, echadas para adelante. Y uno de los compromisos de este gobierno es disminuir la brecha digital de género, mejorando el uso de las TIC para obtener mayores oportunidades. Es el caso de Carmen Leonor y Carmen Cecilia, dos nortesantanerianas que aprendieron a usar el Internet para mejorar sus vidas. Veamos la primera parte de sus historias. Mi nombre es Carmen Leonor Ponceca y vivo en la vereda La Colorada, municipio de Chinácota. Me dedico a los oficios de la casa. Mi nombre es Carmen Cecilia Olloso Escún, vivo en la vereda La Colorada, municipio de Chinácota, departamento norte de Santander. Me dedico a la cría de cerdos, tengo tres cerdas parederas y vendo los lechones. Trabajamos con el café tostado, con mi mamá y mi papá. Acá, desde que me levanto, pues, es trabajando en la pequeña granja que tengo con mis cerdos y los que haceres acá de la casa. Me levanto, hago el desayuno, hago aseo. Me levanto dos veces a la hermana que se tosta el café, hay que empacarlo. Y el día domingo todo lo más se lleva a vender. El Internet nos ayuda para averiguar el proceso del café, para mejorar la calidad del café tostado. En el sentido de procesarlo, ¿no?, de elaborarlo para que quede mejor, ¿no? Uno busca que vaya entre más días, pues vaya saliendo mejor, de mejor calidad. El Internet estoy aprendiendo por medio de la zona digital lo de la alimentación de las cerdas. Entonces, el Internet me va a enseñar cómo debo de hacer una instalación adecuada para ellos, para las cerdas de cría. ¿Sabes qué son los datos abiertos? Uno, es cuando puedes usar tu celular para navegar en Internet. Dos, es el uso de aplicaciones móviles para dar respuesta sin restricciones. Tres, es toda la información pública digital de las entidades del Estado que cualquier persona puede usar y aprovechar de manera libre. Gratuita y sin licencias en cualquier momento y lugar. No se pierda la segunda parte de estas historias. Y no olviden utilizar nuestro hashtag Más TIC Mejor País TV. Para el Ministerio de las TIC, las mujeres juegan un papel determinante para la transformación digital del país. Y por eso debemos motivar a nuestras niñas a que estudien carreras afines a la ciencia y la tecnología. Andrea Ortiz es una científica de datos que formó su carrera en los Centros de Excelencia y Apropiación de las TIC. Andrea es un claro ejemplo de que las mujeres somos protagonistas en la Cuarta Revolución Industrial. Mi nombre es Andrea Ortiz, tengo 27 años, soy ingeniera de sistemas y me encuentro en este momento trabajando en el área de ciencia de datos. Trabajo para un banco en su área de unidad digital y lo que hacemos es apoyar para que ese proceso se pueda automatizar y generar una toma de decisión. Una científica de datos o un científico de datos es una persona que tiene que conocer de diferentes dominios. Entonces es una persona que conoce de negocio, es una persona que puede programar, que puede acercarse a sistemas tecnológicos para poder hacer este análisis de los datos. Pero también tiene un background muy importante en la parte de números, estadística y matemática para precisamente apoyarse y poder generar valor sobre esos datos. El beneficio de poder entrar en el Centro de Excelencia de Analítica y Big Data fue muy importante. Llegó a mí como una oportunidad de formarme, haciendo la maestría de Analítica de Datos de la Universidad donde empecé a trabajar. Pero además empezar a generar esos conocimientos para apoyar a una empresa del sector real. La participación de las mujeres en todas estas áreas de tecnología, de ciencia es imprescindible. Porque nosotros cumplimos un papel muy importante de detalles, de cómo es la mujer, que eso aplica muchísimo, por ejemplo, en la área de ciencia de datos. Y eso, digamos que le fluye muy bien a una mujer que le importan esos detalles. Una invitación muy especial para las niñas, para las jóvenes que están incursionando, viendo cómo empezar a trabajar o a formarse, es que lo hagan en estas carreras que están relacionadas con la ciencia de datos. Es un área muy bonita, un área en crecimiento. Y no como lo pensamos, de pronto son carreras difíciles o que nos toman tiempos imposibles. No, en realidad es como todas las demás carreras, como todas las demás áreas, en las que claramente hay que ponerle bastante empeño y esfuerzo, pero que tienen un reconocimiento muy importante dentro de nuestras vidas. ¿Sabes qué son los datos abiertos? Si tu respuesta fue la número 3, estás en lo correcto. Y ya tienes a tu alcance una poderosa herramienta con la que las personas acceden a toda la información gubernamental, organizada en filas y columnas, que se puede usar para crear soluciones a problemáticas públicas y generar nuevas oportunidades de negocio. El 7 de marzo es el Día Internacional de los Datos Abiertos. Si necesitas más información, ingresa a datos.gov.co o escribe a soporteccc.gov.co Innovalab hace parte de Desemprende, una estrategia del Gobierno Nacional para Emprendedores e Innovadores. Hoy estoy con Norma Moreno, ella es coordinadora de Desemprende. Norma, ¿qué es Desemprende? Bueno, Desemprende es la iniciativa del Gobierno Nacional que busca la articulación del ecosistema de emprendimiento e innovación en cabeza de impulsa. Esto lo vamos a lograr a través de la articulación de los actores como la academia, sector público, sector privado o entidades de apoyo. Ha sido apoyada esta iniciativa por la Embajada de Francia y por Mintic en cabeza de su programa apps.com. Contamos actualmente con dos sedes físicas abiertas, la primera en este espacio de Innovalab de la Cámara, con la participación de actores como Facebook, Ecopetrol, la Universidad CESA o Conect Bogotá y la otra sede que es la de la Universidad del Bosque que está en consolidación. Los invitamos a participar de esta importante iniciativa a través de la inscripción en la página web impulsa.seemprende y podrán tener acceso a todas las actividades convocatorias de emprendimiento para disposición de todos los emprendedores del país. Muchas gracias Norma y les cuento que a través del programa Por TIC Mujer estamos generando espacio para que las mujeres se empoderen en el uso y apropiación de las TIC. Les presentaremos un balance de esta iniciativa que está transformando vidas. Las organizaciones y redes de mujeres en el país se benefician del programa Por TIC Mujer porque a través del mismo y de los conocimientos adquiridos pueden promover sus emprendimientos a través de sus organizaciones en el uso y apropiación de las TIC. Podemos realmente trascender, podemos cruzar frontera y podemos visibilizar realmente la capacidad y la habilidad que tenemos nosotros en el territorio. Desde el año 2019, fecha de su creación, impactamos más de 170 organizaciones y redes de mujeres en el país. Por TIC Mujer es el primer programa que tiene el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones dirigida específicamente al empoderamiento de la mujer en esta sociedad digital. Una de mis motivaciones fueron que las mujeres víctimas del conflicto armado, como venimos del campo, casi no sabemos manejar todos esos procesos innovadores, todos esos temas de la tecnología. Ya conociendo sobre las TIC, quiero dar a conocer a las mujeres cabezas de hogar, a las mujeres vulnerables. Durante el año 2020, el principal beneficio objetivo de TIC Mujer es que beneficiaremos a más de 5.000 mujeres en diferentes regiones de Colombia. Nosotros, los jóvenes, estamos asumiendo esos liderazgos y uno de nuestros aliados importantes es la tecnología. Quierete, ámate, lucha por eso que tanto amas y saca ese potencial porque no sabes si en este momento el mundo te está necesitando. Aquí, en Innovalab, nos acompaña Juan David Castaño. Juan David, ¿cuáles son esos servicios que nos ofrece Innovalab? Nosotros damos principalmente tres grandes categorías de servicios. Uno, creemos profundamente en la inspiración. Creemos que emprendedores y empresarios de Bogotá, de la región, de todo el país, tienen que tener esos momentos donde se inspiren, donde sepan para qué les sirven las tecnologías. Y ahí tenemos boletines, ahí tenemos estudios de tendencias desde el punto de vista de tecnologías en diferentes sectores. Hacemos unas charlas y unos eventos de activación en donde les brindamos a esos emprendedores y a esos empresarios herramientas reales que se pueden llevar a sus casas, a sus oficinas, a sus empresas para implementar innovación y tecnología en sus compañías. Tenemos una segunda gran categoría y es creemos mucho en que tenemos que desarrollar las capacidades de esos empresarios, pero también de sus empleados. Entonces, dictamos talleres, talleres en metodologías como Design Thinking, talleres en temas de servicio al cliente, experiencia al cliente. Tenemos talleres en modelo de negocio y tenemos un tercer bloque de servicios en los cuales nosotros creemos profundamente. Cuando hablamos de innovación, sabemos que la innovación tiene que ser un proceso sistémico y sistemático en las organizaciones. Y hemos desarrollado unas metodologías aquí en la Cámara de Comercio que implementamos aquí en nuestro Centro de Innovación y Diseño para desarrollarle esa capacidad a las organizaciones, desde la estrategia empresarial, pero sobre todo cómo hacemos de eso un proceso documentado, continuo. Bueno, y la invitación para que los empresarios, empresas también se animen a ir a Innovalap. Bueno, nada, esta es su casa, esta es la casa de todos los emprendedores de Bogotá y de la región. Traigan sus necesidades, traigan esa motivación de querer crecer sus negocios, traigan esa inquietud de ver qué está pasando con las tecnologías en el mundo, que aquí van a encontrar servicios a su disposición. Aquí los esperamos y denos el placer de trabajar con ustedes. Y ahora los invito a ver la segunda parte de las historias de Carmen Leonor y Carmen Cecilia desde el municipio de Chinácota, en Norte de Santander. Después de vacunados se ofrece, se vende. Entonces ahí es cuando yo utilizo el wifi y pongo la publicación y tengo la venta de los lechones. Pues ahí nos ha ayudado también para ofrecerlo. Uno puede llamar o lo llaman a uno si necesitan el café y eso nos ha ayudado mucho en Internet. Con la zona digital tengo la ventaja de que ya no tengo que recargar. La zona digital nos está ayudando mucho. La vida es mejor con Internet porque la zona digital nos ayuda a ofrecer nuestros productos, nuestros lechones y estamos en contacto con el país. Sabemos qué está pasando en otras partes, entonces es importante. En Internet encontramos de todo, se encuentra de todo. Manualidades, bueno, todo lo que nos gusta. Con Internet toda la vida. La ministra de la TIC, Silvia Constaín y su equipo de trabajo tomaron decisiones importantes durante el transcurso de estas semanas. Los hechos más importantes se los presentamos en nuestra Agenda TIC. Por subsidio, reconoce a la Agencia Nacional del Espectro en sus 10 años de funcionamiento. Se celebraron los 10 años de la Agencia Nacional del Espectro, entidad que ha logrado convertirse en un referente nacional e internacional, trabajando de la mano con el Ministerio de las TIC para mejorar las telecomunicaciones del país. Un reto que tenemos es acompañar a ese despliegue de infraestructura para poder eliminar cualquier barrera que exista, para poder asegurar que los colombianos tengan acceso a esos beneficios que prometen estas tecnologías. En rueda de prensa, la ministra de la TIC, Silvia Constaín, despejó las dudas e informó a los colombianos sobre las consecuencias derivadas de la renuncia de Partners frente al proceso de la subasta y anunció la decisión de continuar con el cronograma de asignación del Espectro. Somos todos los colombianos los que nos vemos beneficiados con esta subasta. El más de un millón de colombianos que viven en esos lugares apartados de nuestro país que hoy van a tener conectividad o que en los próximos años van a tener conectividad. Lo que esto genera es oportunidades de nuevos emprendimientos, nuevos negocios, nuevas relaciones, nueva generación de contenido. El 24 de febrero a las 3 de la tarde se dio cierre a la licitación pública para ejecutar la operación del registro del dominio punto com. Vamos a ir dejando la constancia de los números de radicado y la hora. Se recibieron ofertas por parte de tres proponentes y las propuestas presentadas pueden consultarse libremente por el SECOP2. Los centros de transformación digital fueron elegidos campeones de los premios WSIS de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información por el impacto que han logrado en los empresarios del país, en especial en las regiones. Y como este programa lo dedicamos a las mujeres, la ministra de las TIC, Silvia Constaín, les envía un mensaje resaltando la importancia que tienen ellas para el desarrollo del sector en el país. Celebramos la importancia de la mujer en toda la economía, pero además celebramos todo el esfuerzo que estamos haciendo desde el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para que más mujeres entren en tecnología, para que más niñas entren a programar, para que más mujeres se interesen en temas de inteligencia artificial, temas de blockchain, temas de la Cuarta Revolución Industrial, que es el futuro de nuestro país. Hay muchos mitos cuando hablamos de temas tecnológicos. Uno de ellos tiene que ver con la instalación de antenas cerca de las casas. Según dicen, producen cualquier tipo de enfermedades y causan temor entre las personas. ¿Ustedes qué creen? Consultamos con expertos en la materia para que nos ayuden a despejar estas inquietudes. Ya que como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho. No sé mucho del tema, sí, pero tengo entendido yo y noticias que dicen que causan cáncer, cáncer. No tengo ni idea de qué efecto tiene sobre la salud. No, no deberían tener ningún efecto, en teoría. Esas antenas producen algún efecto radioactivo que ni las aves pueden pasar por el lado de ellas. Esas botan unos rayos reactivos. Sí, pues las radiaciones que emanan de pronto se afectan la salud. Durante unos 20 años, tal vez, se han hecho investigaciones científicas que no han demostrado ninguna evidencia que haya afectación de estas ondas electromagnéticas sobre la salud de las personas. O sea que podemos usar los servicios de telecomunicaciones con toda tranquilidad. Toda radiación, desde cualquier tipo, y obviamente de celulares, pues tiene que causar algún efecto en la salud. Pues más que un efecto, yo creo que todos emitimos como unas ondas electromagnéticas, todos emitimos cierto tipo de energía. El que estemos cerca de una antena, no nos debe generar este temor. Toda vez que el Estado colombiano, como sucede en los diferentes países del mundo, se regula el nivel de intensidad de estas ondas electromagnéticas. Este tipo de antenas, no sé qué pueden producir. Llegar al punto de la locura. La ANI vigila que los niveles de emisión estén por debajo de los límites permitidos. Se controlan las intensidades máximas de emisión de las antenas para asegurar de que no tengamos ningún temor. Una de las iniciativas del Ministerio de las TIC es impulsar la transformación digital en las iniciativas de Economía Naranja. Por eso visitamos a la empresa A Mano Laboratorio Creativo y nos encontramos con Hany y Emilia, dos mujeres que fueron beneficiarias del programa Capital, etapa temprana de Economía Naranja TIC. ¿Qué es A Mano Laboratorio Creativo? Es una iniciativa que empezó hace cuatro años, junto con Emilia Tuesta, en donde buscamos volver a valorar lo hecho a mano. Aquí es parte de la tienda que tenemos, donde ofrecemos todos los productos que hacemos, de lo cual también enseñamos diferentes cursos. Entonces vas a encontrar diferentes objetos hechos con técnicas tradicionales, pero ya con materiales que encontramos en la ciudad. ¿Cómo ha sido esa presencia de la tecnología hoy en día en manejar la parte artesanal con la parte tecnológica? Bueno, digamos que cuando uno piensa en artesanía y en tecnología, uno creería que son mundos diferentes y que no se encuentran. Sin embargo, entendimos rápidamente que estamos hoy en día en una era digital y que muchas de las generaciones que vienen después de nosotras ya se mueven en redes sociales. Ustedes son uno de los nueve beneficiarios del programa Capital, etapa temprana de Economía Naranja TIC. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco. Al inicio pues es una convocatoria en donde se presentan muchísimas personas. Ser escogido pues ya fue un gran honor y después de eso pues sigue toda una etapa de asesorías, una etapa en donde lo acompañan a uno en el crecimiento de su empresa. Yo creo que hoy en día muchas veces dejamos de ser creativos y empezamos a repetir muchas cosas y la creatividad es una cosa esencial y básica del ser humano. Yo creo que todas las personas son creativas y tienen la capacidad de hacerlo, pero en la medida en que empezamos a explorar, sobre todo en el tema artesanal, con nuevos materiales, con nuevas técnicas, nos damos cuenta que tenemos la capacidad de innovar. Vamos a untarnos las manos, señora. Bueno, yo nunca he hecho eso, entonces vamos. Hágalo. A todas esas mujeres me gustaría hacerles un reconocimiento porque finalmente muchos de los oficios artesanales son hechos por mujeres, los bordados, los tejidos. Y más allá de esos procesos que tiene cada una de creación, queremos invitarlas también a emprender, a que se atrevan a tomar esas ideas que tienen, a que se atrevan a unirse con otras mujeres también y poder hacer realidad sus sueños. En Más TIC, Mejor País, nos encantan las historias de las regiones. Por eso para ustedes les creamos una nueva sección en donde pueden enviar sus videos al correo electrónico direccionprogramamintic.com. Allí ustedes cogen su celular, lo ponen en modo horizontal, utilizan sus manos libres para que haya una buena calidad del audio. Nos reportan en sintonía nuestras corresponsales. Por medio de la conectividad, pude postularme a una vacante laboral, llevando el sustento digno a mi hogar, una vivienda digna. Y agradezco al gobierno nacional por permitirme esta oportunidad y por llevar la conectividad a mi municipio. Acá donde vivo no teníamos conectividad, manteníamos incomunicados y desactualizados. Ahora puedo estar al día con todo lo que sucede en el mundo y estar en contacto con mis seres queridos. Doy gracias al gobierno nacional por brindarnos una conectividad a nuestro municipio. Espero recibir mi certificado satisfactoriamente para brindarle un apoyo a mi familia. En este momento me encuentro en el departamento de Guainía, en donde la conectividad me ha ayudado muchísimo para crecer como persona, como profesional. Porque en Guainía, más TIC, mejor país. Sin duda, las nuevas tecnologías TIC y el Internet ha sido una herramienta fundamental para poder comunicar desde mi labor profesional cada una de las noticias, reportajes e información que la comunidad debe saber. También como funcionario público, ha sido una herramienta muy importante para acercarnos a la ciudadanía en su derecho a la información. El ciberacoso es una de las amenazas más frecuentes y peligrosas que se viven en la actualidad, especialmente para niños, niñas y jóvenes que viven con el uso de las redes sociales. Pero, ¿cómo nos protegemos frente a este acoso cibernético? Estas son las cinco cosas que no sabías hace un minuto. Si estás siendo agredida o agredido de manera constante a través de tus redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería instantánea, puedes estar siendo víctima de ciberacoso. Esta práctica utiliza los entornos digitales para intimidarte y excluirte de los ambientes donde desarrollas tu vida, tu trabajo, el colegio, la familia o tus amigos. Por eso, en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos cinco tips para afrontar el ciberacoso. Uno, no contestes a provocaciones, ya que si lo haces, los ataques de los agresores se intensificarán. Y utiliza las herramientas de bloqueo para evitar que te sigan agrediendo. Dos, pide ayuda y enséñales a las niñas, niños y adolescentes de tu entorno que lo mejor es acudir a un adulto de su confianza cuando estén viviendo una situación de este tipo. Tres, guarda las conversaciones, los mensajes y contenidos que hagan parte de la agresión. Esto servirá de evidencia para reportar y denunciar el caso. Cuatro, reporta o denuncia la situación ante las autoridades a través de teprotejo.org para situaciones con menores de 18 años o con la policía en la página caivirtual.policía.gov.co. Cinco, visita la página www.enticconfio.gov.co y aprende más sobre este flagelo para estar preparados frente a cualquier situación. Internet, somos todos. Hasta aquí Mastic Mejor País. Recuerden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico direccionprogramamintic.com o visiten nuestras redes sociales y también utilicen el numeral Mastic Mejor País TV. Cuéntenos cómo le parece el programa y qué temas les gustaría ver. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Hasta pronto. Mastic Mejor País.